Con Janik Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este programa. Hoy me acompaña en este bloque mi querida Ruby Cardoso, que es la esposa de René Strickler, este gran actor. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, feliz de acompañarlos esta tarde. Y bueno, Ruby Cardoso, aparte de ser la esposa de René Strickler, pues creo que antes tenías una agencia de modelos. Así es, tuve una agencia de canes en el evento aquí en México. Sí, así es como yo te conocí. Y ahora nos trajo a Master O, que es el maestro espiritual que vimos que sanó bastante a Yolanda Andrade, ¿verdad? Así es. Y está con nosotros... Ana Harmson Corcuera, Master Anna. Ella es Master Anna. ¿Y qué quiere decir Master? Quiere decir que, bueno, que seguimos una práctica que se llama Son Kiong, que es para poder... Bueno, dejo que se lo preguntes a Master O, exactamente. So, what exactly do you do, Master O? Well, I'm teaching people how to get the power and the light in the universe. There is a big, big power, the very powerful light in the universe. Los poderes importantes del universo. And when we are connected, we are happy, we are healthy, and we are motivated, and we know what to do. Que están sanos, están motivados, saben lo que hacer. Y las personas sin saberlo se desconectan. Y no reciben ese poder del universo. Y eso hace que crees tú mismo problemas mentales que tal vez no existen porque estás perdiendo tu poder universal. Yeah, they're teaching the people how to connect to the source of life, help them to work on the capacity to receive the light, the power, energy they need. Y les enseña a sus pupilos, que uno de ellos es Masterán, pero a toda la gente, en realidad. Y a todos los que toman este curso, digamos, les enseña cómo no dejarte inublar ni perder tu poder por tonterías. Sino agarrarlo de toda la fuerza del universo y usarla a tu favor, no en tu contra. Y que no te hundas en pequeñas cosas cuando hay tanto alrededor tuyo tan grande. Ahora, Mastero, how long are you going to stay in México? ¿Qué tanto tiempo vas a estar en México? Pues, Zurbex. Tres semanas más. Exactamente. Tres semanas más. Y también sana a personas o nada más va a dar curso. Definitivamente, bueno, Mastero está en una etapa. Aquí en estas tres semanas. Está en una etapa en México, donde está ayudando a la gente, está dando tratamiento, pero además hay un centro. El centro está en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, y hay muchísimos Másteres. ¿Cómo se llama el centro? Sonkyum. ¿Y cómo se escribe para la gente, por si pasa ahí? Se los vamos a mandar y además les vamos a pasar también el teléfono, porque se pueden comunicar vía WhatsApp para hacer sus citas. Los Másteres les dan tratamientos. Son tratamientos que hacen que puedas abrir todos tus bloqueos. Y entonces te ayudan también en la parte de salud. Bueno, entonces, además nos están regalando tres tratamientos individuales con los Másteres en su centro de sanación en la Ciudad de México. Y van a tener un evento que se llama Experiencia de Sanación y Conexión en Ciudad de México, en el Hotel Marquis Reforma, el 13 y 14 de abril de 9.30 de la mañana a 7 p.m., ¿no? Correcto. También nos dan boletos para este, con su sanación. Tendríamos que ver la dinámica, pero vamos. Bueno, por lo pronto tenemos tres tratamientos individuales con los Másteres en el centro de sanación de la Ciudad de México. Pero queríamos dar un código que ustedes pueden escoger cómo le ponemos para que tengan un descuento. Todo el mundo que haga una reserva para el evento de Conexión y Sanación, que tengan un descuento de mil pesos para el evento. Todos los que estén yendo a tu programa. Pues, ¿cuánto cuesta el evento? Ocho mil pesos. ¿Cuánto? Ocho mil pesos. Ah, o sea, les bajan un mil pesos. Exactamente. El código de descuento que vas a dar en tu programa. ¿Pero qué código? Ahorita lo sacamos. Vamos a ver. Bueno, yo digo que como que digan que quieren ir a la experiencia de sanación y conexión en la Ciudad de México, en el Hotel Marquis Reforma, el 13 y 14 de abril de 9.30 a 7 de la mañana, impartido por el... Por Masteo. Exactamente. Y por ustedes, que son sus discípulas. Y que hayan visto tu programa. Exactamente. Ah, bueno, claro, pero es que si hablan es porque nos están oyendo bien. Ah, perfecto, sí. ¿Verdad? Entonces, llámenlos si quieren esto y quieren este descuento al 55-52-79-2290 y al 55-52-79-5790, pero recuerden que las tres cortesías para que las desbloqueen, ¿no? Y así también, a veces, como nos dijo un día Mark Thatcher, que se dio cuenta que le dolía la rodilla y le dolía la rodilla y le dolía la rodilla hasta que fue con una teorapeuta especial que le dijo que su problema era que siempre se sentía inseguro y al ayudarle en eso le dejó de doler la rodilla. Porque los bloqueos vienen de eso, ¿no? Y, este, ¿nos puedes decir dónde es el centro? Claro que sí. Está en Homero 345. No, Homero 432. Homero 432. 432. Y se llama, el centro se llama Sun Kion. S-U-N-K-Y-E. Sun, como, como, sorry. Ajá. Y Kion es una palabra coreana, este, que quiere decir paraíso y se escribe K-Y-E-O-N-G. Sun Kion, Avenida Homero 432. Y tenemos ahí varios pisos. Hay muchos másters que tratan, hay algunos mexicanos, algunos ingleses, algunos chinos, coreanos, francesa. Este, entonces tenemos verdaderamente a gente que se ha, este, entrenado, que se han entrenado con máster O. Eso es lo maravilloso, que aún, este, cuando reciben un tratamiento, con otros másters reciben la misma calidad de energía que logra abrir los bloqueos energéticos del cuerpo. Pero en order to open the, all that you have blocked energetically, you have to have a lot of energy. And that you cannot teach to anybody. Your energy, the energy you have, cannot be taught. O sea, para enseñarle a alguien, tienes que tener muchísima energía para ayudar, enseñarle a alguien, o ayudar a alguien a desbloquearse. Y eso, la energía nos enseña. Pero es justo lo que, entonces, what way you want to say. Yet, everybody is designed to receive the energy that we need from the source of life. Que todos estamos diseñados para recibir la energía de la fuente de la vida. So, when I'm giving the treatment, I can feel people's pain, their problems. Cuando da el tratamiento, siente el dolor de la gente. And in my eyes, what they need is beautiful light, the love, the energy they need. Y que, ante sus ojos, lo que la gente necesita es la cortesía, la bondad, el amor. Y eso es lo que les trata de dar. But somehow, people are carrying the, some people is deep, deep emotional, the mental blockages in the body. Pero los que tienen ya problemas de bloqueo emocionales muy fuertes. Que cuando reciben el amor, empiezan a abrirse. Pero bueno, ¿a poco se hace una sensión? Exactamente. Lo que él explica es que el amor universal, haz de cuenta, la energía universal, la energía de la vida, viene de la fuente de la vida. Entonces, él lo canaliza para que la gente lo reciba. Pero es exactamente la misma vibración de nuestro espíritu, de nuestro sistema energético. Entonces, los masters actúan como un canal, digamos, como un vehículo. ¿Hace sentido? Así es. Y entonces, ellos son libres de cualquier problema que tienen, se sienten mejor en el momento en el tratamiento, después del tratamiento. Y después, después del tratamiento, les enseño a las personas cómo conectarse a la luz universal, la amor, la energía. Que les enseñe a las personas cómo conectarse al amor universal. Bueno, nos queda un minuto, mi querida Rubi Cardoso. ¿Por qué no rápidamente invitas a la gente a lo que...? Claro que sí. Es muy importante recibir estos tratamientos, pero yo creo que lo fundamental que viene a hacer Master Oca México es a dejarnos estas enseñanzas porque no haces nada con un tratamiento y no volver. Realmente tienes que ser consecutivo porque si tú sigues repitiendo las mismas acciones que te llevaron allí, pues vas a tener el bloqueo, la enfermedad. Exactamente. Pero si cambias tu manera de pensar, tu manera de sentir, aprendes a conectarte con la energía, aprendes a hacer estas meditaciones, lo logras. Y para eso es el evento del 3 y 14 en el Hotel Marquís y están todos cordialmente invitados. Les mando un saludo y, bueno, muchísimas gracias, Shanique, por recibirnos. Ok. Muy gracias, Shanique. Al contrario, muchas gracias. Cuando hablen, les van a decir cómo inscribirse en este tratamiento. Muchas gracias. Caballeros, que encantan. Aquí está Agustina Arana, que fue el segundo expulsado de MasterChef y está con nosotros para conducir, tanto él como mi querido Tere Soto. Tere, hermosa, que ya es mi amiga. Ya nos conocimos aquí afuera. Bien buena onda, ¿eh? Te quiero ser tu amigo. Te quiero ser tu amigo. La pensó mucho, pero ya somos amigos. Ya somos amigos. Muy buena onda, me cayó muy bien. Aunque estoy yo muy molesto porque salió de MasterChef, la verdad. Yo estoy más enojado. Y más molesto está él porque perdió mucho dinero. Ah, no, no. Más que eso, porque la realidad, a mí me gusta mucho la cocina. Yo siempre estoy compartiendo con los amigos, con la familia mis platillos. Pero la realidad es que ahora no se me dio la oportunidad de presentar lo que sé hacer. Y luego, luego ya en la segunda eliminación ya estaba yo fuera. Pero, ¿qué sabes hacer? Mira, yo te hago, digo, obviamente, ahí te piden cosas muy volúmenes. Niños, hacemos niños y los vendemos. Hacemos niños y para quien guste. Aquí estoy, ¿no? Ah. Así tengo una canción que se llama Para quien guste y es precisamente de eso. Qué bonito. Pero bueno, ceviche y pescado, me encanta prepararlo. Las garnachas de mi tierra de Orizaba, Veracruz. Ay, Orizaba, amo Orizaba. Padrísimo. Súper, súper lugar y para quien quiera ir, Orizaba está precioso. Este, hago pastas. Tengo tres tipos de pastas. Hago una vegetariana, hago una con nuez de la India, ajo y cebolla. Y hago otra, la boloñesa que ya la hago de cajón. Entonces, la realidad es que me hubieran dado oportunidad de preparar lo que sé hacer. Hago unos tacos de ribay, de chuparse los dedos, créanme. Y nada de eso pude hacer, más que puros osos. Ay, me da mucha tristeza que haya salido rápidamente. Nada más quiero decirle dos cosas que creo que es importante que escuchemos. Que, bueno, como todo mundo ya sabemos, se filtró la orden de aprehensión contra Patricio Cabezut. Por supuesto, abuso sexual agravado contra sus hijos. Y hoy hablamos, bueno, hoy hablaron en un programa con su abogado y le dijeron que por qué huyó, que si eso no lo culpa más. Y también le preguntaron que por qué, que si esa prueba que supuestamente le hicieron a las niñas de la antena, eso, que además, según esto, no es oficial porque no está calificada la fiscalía, que si, que si es tan buena que la aceptaron de inmediato para girarle la orden de aprehensión. Es que es una herramienta, Shani, que sí ha ayudado a muchas personas porque pues realmente da como esta parte de la confianza. Pero no es oficial. Porque es un muñeco. Y atrás de ese muñeco está una psicóloga. Entonces, es más fácil como llegarle a la confianza a los niños. Ahora, esta es una herramienta que apenas se implementó. Es lo que decimos. Entonces, todavía en la fiscalía no están certificados. Pero vamos, vamos a ver qué es lo que dice el abogado de Patricio Cabezuta al respecto. Mira, no es que esté prófugo. Yo, como te lo dije, el miércoles pasado estuvimos en la fiscalía. Cuando sale esta noticia, cuando sale este... De entrada la fiscalía no nos ha llamado. Cuando sale en redes sociales, pues evidentemente su equipo legal tiene que tomar las medidas necesarias para que se evite llevar a cabo un abuso de autoridad o que se pretenda afectar los derechos constitucionales de Patricio. Una detención arbitraria. Insisto, en tanto tengamos alguna información verídica, eficaz y oportuna por parte de las autoridades judiciales, en su momento, Patricio, por supuesto, quedará la cara. La cuestión es saber por qué la fiscalía consideró que Patricio no se presentaría. O sea, si el propio Patricio estuvo en la fiscalía la semana pasada, vamos, o sea, ¿en dónde está la necesidad de cautela? ¿Sí me explicó? O sea, si ahí lo tienes, fuimos a la fiscalía, ¿no? Pero te digo, sale todo este boom, pues yo tengo que proteger a mi cliente. Estamos esperando los resultados del amparo indirecto como cualquier persona que tenga temor de ser detenida arbitrariamente y que tiene derecho, por supuesto, a acudir a las instancias federales. Y una vez que tengamos información del juicio de amparo que se presentó, entonces vamos a empezar a tomar decisiones para presentarnos ante la fiscalía. Lo que dijo el abogado Oscar Mora, que como dice, estamos pidiendo un amparo, porque, o sea, él todavía fue el viernes a la fiscalía, no lo arrestaron, de pronto el miércoles dicen que lo van a arrestar, entonces aquí todo suena rarísimo. Entonces dijo Oscar Mora que de esta prueba, que ellos ni siquiera saben que existe, que no saben bajo qué circunstancias se hizo con las niñas, y que es raro lo que todos nos preguntamos, no estamos a favor de nadie. Ojo, ni somos primos, ni hermanos, ni tíos de Patricio Cabezut, ni metemos las manos en el fuego, ni por nuestros maridos. Pero que se les hace raro que hace dos años y medio no vea a las niñas y siempre lo único por lo que ella se quejó y denunció fue por violencia emocional y porque le gritó cosas cuando hablaba con su amante. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? Ella publicó un video, aquí está, fue el 20 de marzo, en donde ella sale llorando diciendo que tiene miedo. Que tiene miedo porque el juez, después de 50 veces que le pidió que mostraran a las niñas y que visitaran a Pato Cabezut, porque que él hubiera gritado a ella, no era malo. Digo, no era motivo de que no viera nunca más a sus hijas. Y entonces el juez, ella desacató las órdenes del juez una y otra y otra y otra vez. Bueno, se había, Patricio había convocado una manifestación pacífica por todos los papás y las mamás que son privados de ver a sus hijos, ¿no? Porque pues tienen el derecho. Entonces todo se inició porque obviamente Patricio pues quería tener un contacto con sus hijas porque después de dos años que inició todo esto, es nada, o sea, no sabía nada de ellas. Y todo empezó... Nunca se presentó ella, entonces luego él pidió a través del juez que le hiciera una prueba psicológica a las niñas sin él para ver cómo estaban las niñas. ¿Por qué dijo? Porque yo quiero verlas, no me dejan, pero quiero que sepan que las quiero ver. Pues el juez citó a Aurea con las niñas como cuatro veces, no las presentó. Entonces pidieron una prueba psicológica de Aurea. Tampoco se presentó. Entonces el juez, después de 50 desacatos, que no le hizo caso y se lo pasó por abajo del arco del triunfo, dijo, vamos a entrar en la casa y vamos a romper cerraduras para ver cómo están las niñas, porque no nos las quiere presentar, a ver si están bien. Entonces fue cuando Aurea sacó ese audio diciendo, ¿cómo que van a romper cerraduras? Bueno, es que desacató las órdenes del juez 50 veces. Pues fíjate que es un caso muy triste, la verdad es una acusación muy fuerte por la que se le está señalando a Patricio Cabezut. Sin embargo, siento que no deberían de pagar los platos rotos los niños, por lo que han pasado los papás. Al final, los que sufren a veces son los niños. Nosotros no somos jueces. Los jueces y la ley tendrán que tomar la decisión y se tendrán que llevar a cabo la investigación. Y sin embargo, pues también respetar el proceso por el cual se está pasando. Ahora, a mí lo que me preocupa realmente son las niñas, la salud emocional de las pequeñas. Pues mira, yo opino, visto desde la barrera, la integridad de las niñas ante todo. Ante todo. Lo único es que creo que hemos llegado a un punto en donde en la sociedad, ¿no? Que de repente cualquier acusación tan grave como esta, que esa lo determinarán los jueces si es verdad o es mentira. Pero que lleguemos a un punto en el que puedan pasar cosas con la integridad de las niñas, su salud emocional, como dices tú, Tere. Pero también es una acusación muy grave que yo creo que tendrían que ir un poco más de fondo a mi juicio. Porque pues esto determina una detención de Patricio, que pues no estamos tomando partido ni de un lado ni de otro. Simplemente que creo que a lo mejor, por como estoy oyendo el caso, a lo mejor está un poco arbitrario. O sea, digamos que la forma en que fue hecha fue extraña. Sí, sí, no se ve. Entonces que le den a él el chance de ampararse para defenderse correctamente. Y si sí es culpable, bueno, pues que le toca la sentencia, que le toca. Sí, bueno, pero por algo el juez determinó que se le girara una aprehensión. Pero otro juez determinó otra cosa. O sea, a lo que voy. Este es muy fácil. Hoy en día siempre te dicen, es que tienes que, la sororidad y tenemos que ponernos de lado a las mujeres. Pero yo digo que no, el ser mujer no te hace que seas inmaculada y que nunca en tu vida hayas hecho nada malo. ¿O sí? Pues yo la verdad difiero un poco porque en este tipo de cosas uno no puede tomar absolutamente ningún lado de partido ni estar de parte de la mujer ni de parte del hombre. Simplemente, pues, respetar el proceso del cual se va a llevar a cabo. Es un tema complicado y que todos se los tienes que dejar las autoridades porque no podemos mentirar. Que tú lo viviste con uno de los caballeros que canta, ¿cómo se llama? Ricardo... Ricardo Crespo. Crespo, pero ahí sí fue muy diferente. Ahí la niña, una niña que ya era más grande, comentó varias cosas. Entonces, ahí sí fue otra cosa. Pero bueno, con esto nos vamos a un corte. Bueno, pues ahí está otra vez los caballeros que cantan. Bueno, me voy a pedirte. Ese era yo solo, pero bueno. Ahí eras tú solito. Pero también la grabamos con los caballeros esta. Se llama Eres tú mi bendición. Y recuérdanos quiénes son los caballeros. Lizardo, Chao, Manuel Andeta, Pablo Monsar y un servidor, Agustín Arran. Oye, bueno, ahorita vamos rapidísimo con tus proyectos. Rápidamente nada más quiero decirles que Cristian Castro lo vimos todos en el Hotel Ritz en Londres. Que te voy a decir una galletita, tomarte un té te vale 200 dólares en el Ritz. Te lo sirven en unas tacitas de plata, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que la chica con la que estaba Cristian Castro se llama Ingrid Wagner es mexicana y tiene cinco hijos. Es divorciada del legislador Jerónimo Vargas. Y pues no sé cómo le van a hacer con cinco hijos y la poca paciencia. Bueno, es que Cristian es espléndido. A ver, Agustín, tú cuando tienes novia no eres espléndido. Pues habrá que ver qué edad tienen y todo. A mí me encantan los niños, entonces no tengo problema. Lo único es que pues no es fácil un paquete de cinco chamacos de un jalón. Es más fácil lidiar con uno, con dos. Pero yo cuando te dan un bol entero dices, madre mía. Pero bueno, son relaciones que se dan y pues si él es feliz, pues bienvenida a la señora de los cinco hijos. Y nada más para terminar con lo del caso de Pato Cabezut, que eso ya lo decidirán las leyes. ¿Quién tiene la razón? Tú estabas poniéndonos un ejemplo, ¿qué era? Sí, es que está bien alzar la voz. Pero alzar la voz cuando realmente sea verdad. Hay muchas personas que sí sufren, que son abusadas, que son acosadas. Que sí hay un delito detrás y hay otras que a veces, no me refiero a ninguna persona si no hablo en general, que hay otras mujeres que ocupan esto para su beneficio, o sea, para difamar. De hecho, hace poquito en Estados Unidos, lo comenté la semana pasada, un chico que es abogado se dio cuenta que en Facebook hay un grupo donde este grupo se llama Estamos saliendo con el mismo chico, donde son varias mujeres que hablan de las malas experiencias de citas que tienen. Bueno, pero para él... Es que te quiero decir rapidísimo de esto. Entonces se dio cuenta que en este chat había más de 50 mujeres hablando de él. Mujeres que ni siquiera había salido con ellas. Y había acusaciones de me pego tal enfermedad de transmisión sexual, me violentó, abusó de mí... Una cuestión económica atrás de eso. Sí, el problema es de que no había salido con el 90% de estas mujeres que estaban inventando esto. Por lo tanto, tomó cartas en el asunto, porque quedó señalado, se quedó sin trabajo, por todas estas acusaciones, que ahorita trae una demanda de más de 50 mujeres de este chat por difamación. Bueno, ahí está, que haga lo que hizo Johnny Depp con Amber Heard, si tiene las pruebas. Pero bueno, pláticanos eso de que vas a estar en el Juego de las Llaves. ¿Cuál es el Juego de las Llaves? Es una serie, la verdad, que gira alrededor del erotismo, de la sexualidad, contando historias de parejas que tienen situaciones complejas cada una. Es una serie, la verdad, que vale mucho la pena, que para quien le gusta esto del erotismo... El Juego de las Llaves. El Juego de las Llaves, tercera temporada, y la realidad es que... ¿Y tú sales desnudo? Un pedacito. ¿Un pedacito desnudo, o un pedacito de tiempo, o un pedacito de carne desnuda? Pues es que suena feo, ¿no? Puede sonar al bur, nada más... Iba a decir... No, iba a decir una guarrada, pero no. No, salgo, salgo, pues digamos a la mitad, a la mitad. Pero la realidad es que es una serie que está muy bien dirigida, muy bien planteada, que son algunas situaciones de parejas que entran en que gira alrededor de un juego, de un juego de erótico sexual, en donde, pues, vas a ver las historias y los problemas de cada uno, y que, pues, dentro del juego, pues, se plantean... Resuelven, al final de cuentas, muchas de ellas resuelven muchas cosas gracias a ese juego, y llevan a cabo fantasías, y llevan a cabo, y, pues, hay escenas fuertes, pero es una... Para quien le gusta todo esto... Mira, en esta ocasión, es la primera vez que protagoniza a Gaby Espino, que es una gran, gran actriz, y aparte, digo, que te digo, hermosísima... ¿Berubiana, no? Es... ¿Venezolana? ¿Venezolana, quiero pensar, y, y digo, y para quienes la quieren ver en todo su esplendor, la pueden ver ahí... ¿Te toca besar a ti a Gaby Espino? Este, me toca besar a mí a Gaby Espino. Ay, ¿se entudo? Pero tuve que dar una, la nota también, yo, no, ni siquiera. Tercera temporada del juego de las llaves, vale mucho la pena. Luego, estoy también en la película Quieres ser mi hijo, una película que duró muchas semanas en primer lugar, una película que engrandece mucho a la mujer, que, donde finalmente triunfa el amor después de tantos proyectos que ya el romanticismo se está perdiendo. Entonces, aquí creo que es una historia que está muy bien contada, muy bien dirigida, y que la, la trama habla de diferencias de edades, diferencias de estatus sociales, pero que al final el amor, por sobre todas las cosas, se impone. Y es una comedia romántica, muy divertida. Pero, ¿de que tú adoptas por fin al niño de alguien? No, 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 aquí los protagonistas son Ludvica Paleta y Juan Pazurita, se llama Quieres ser mi hijo. Está en VIX, la pueden bajar ahí. ¿Y tú eres el hijo de ambos? No, 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 ojalá, ojalá fuera su hijo, sí, yo soy el niño que le toma pecho a las mamás, no. A Ludvica. A Ludvica, no, este, yo soy el dueño de la empresa, donde ella se está contratando, donde están tratando de contratarla, pero todo gira alrededor de una comedia de situación muy divertida que vale mucho, mucho la pena que la vea. Así es, y bueno, y dínos una cosa, ¿tú eres casado? No, yo no soy casado, soy soltero empedernido. Bueno, y después de oír estas cosas. No, pues tienes que andar con, yo ya puse cámaras en mi casa para cualquier cosa que pase, que sepan que ahí está el testimonial. Las poné a firmar. Pero te iba a decir que también... Pero no estaría mal. No estaría mal, pero imagínate qué rollo. Pero déjame decirte algo, pero a dónde estamos llegando, ¿no? Pero algo muy importante, acabo de salir de Masterchef. También quiero contar eso, porque... Porque estás muy indignado. Bueno, yo estoy molesto porque me hubiera encantado mostrar mis platillos, lo que sé hacer y lo que me gusta, y no hubo oportunidad, porque pues salí muy rápido, pero pues ellos se lo perdieron. No, pero fue un proyecto muy divertido. La verdad que yo la pasé muy bien. Me llevo. Lo que más me llevo son a mis compañeros. O sea, ¿estuviste con Laura Bozzo? Con Laura Bozzo. ¿Y no hubo intento de liga ahí? No, no, cero, cero, cero. Más bien peleas. O sea, ¿que hubo así algún confrontamiento con tus compañeros? Ya vivimos juntos, Laura y yo. ¡Ah! ¡Exclusiva! Con Chanin. No, nos llevamos muy bien todos y a mí no me tocó. Si después las cosas se pusieron ríspidas, yo no sé. No me ha tocado, pero el tiempo que yo estuve había mucho apoyo de los compañeros. Por supuesto que seguramente pasando la competencia, pues... Por eso saliste. Empiezan los asuntos, pero... Porque realmente lo que quieren en nuestros reality shows es que des la nota. No diste nota. Pues no di nota. Lo único que di fue lástimas con mis platillos. No, cierto. No, yo la verdad que lo que preparé, te lo digo porque me gusta cocinar. Yo me enfoqué en el sazón. El primer reto que hicimos, subimos al balcón porque nos salió muy bien lo que hicimos. Preparamos unos frijolitos refritos, un chile relleno arriba con carne molida. Y la decoración estuvo medio piñatona porque no teníamos ya tiempo. Teníamos el cronómetro. Todo lo haces bajo cronómetro, pero subimos al balcón porque estaba riquísimo. Y ya después me tocó una cuestión ahí, un reto con un hígado. Y luego te enfrentas a cosas que nunca has visto o que a lo mejor has comido, pero no sabes cómo. Nos pusieron en el último reto donde yo salgo y he expulsado un pámpano. Y entonces a cada quien... Es un pescado. Un pescado, pero cada quien había trucha salmonada, mojarra, guachinango, había hasta salmón. O sea, ellos te dicen que tienes que cocinar. Tú no cocinas lo que tú quieres. No, si en el reto te toca, como el primer reto que hubo platillo libre, a mí me hubiera encantado hacer el platillo libre. Porque entonces yo hago lo que sé hacer. Pero no te tocó. No me tocó. Me tocó cuando... En un reto me tocó un hígado. Abrías una caja y... Y un hígado. Hacía una bola. Un hígado. Hígado encebollado. Pues lo más fácil, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Así lo hicimos encebollado. Hicimos una sopa de hígado que hacía mi mamá y total que se les hizo bomba. Y el otro fue en el reto donde ya salí eliminado. Fue que llegamos y nos tocaron un montón de pescados, pero son los pescados enteros. Tú los tienes que abrir, preparar, desescamar todo. Y a mí enfrente me tocó un pámpano y yo decía, pues, ¿qué es esto? Todo el tiempo pensé que tenía una alovina. Yo andaba en la lela, ¿no? El de la alovina era Rafa, Rafita Valderrama. Y preparé el pámpano y pues quedó, honestamente lo digo, muy rico, muy rico. Pero no lo suficiente para que me dejaran en la casa. No, no suficiente escándalo. No diste suficiente sazón. Pues no sé, sazón yo creo que tenía de más, porque sí me gusta preparar los platillos con sazón. Pero, este, pero pues no, no sé si esa sea la causa, pero, este, me divertí mucho en el reality. Masterchef. Nos tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos, ¿te quedas con nosotros? Claro, nos quedamos y les hago ahorita lo que no les hice a los Masterchef. Que nos conteste quién cocina mejor de Masterchef. Que nos diga para él. Yo, quién tiene que irse al final, sí o sí. Yo se los voy a decir. Pero me están de corte. No me aguanta de ojo. Al volver. Y bueno, nada más rápidamente decir que José Eduardo Derbez no le va a poner a sus hijos Derbez. Que además es el apellido de la mamá de Eugenio, que Eugenio se puso Eugenio Derbez, porque su papá se apellida González. Pero resulta de que entonces José Eduardo, sí se llama José Eduardo González. Pero su mujer, creo que se llama Paola Dalay. ¿Derbez? No, también sigue apellida González. Y ya dijo que su hija se va a llamar Tessa González González. Pues está bien. Si él considera que rompe la dinastía Derbez y se va por el apellido de Pila, el primer apellido, está perfecto. O sea, por ti le va a hacer su nueva familia. Entonces es respetable. Si la niña o niño, lo que nazca, si después le quiere, se puede cambiar al nombre artístico y se pone Derbez como pasan los sobrinos, los hijos y los nietos de actores consagrados, hacen eso, ¿no? Te puedes apellidar en el Inter López, pero resulta que después regresas y te dedicas a la actuación o a alguna cuestión artística y te pones el nombre artístico con el apellido de tu familia. Bueno, José Eduardo ni creció con su papá. Pero le conviene mucho el apellido por el papá. Pero se puso Derbez. No Rufo ni González. Pero bueno, como dices tú, depende de qué se... Es que si fuera muy chillón, se hubiera puesto Rufo. Pero no fue así. Y si llorara bonito, muy bonito. Muy bonito, por eso se poseería a José Eduardo Rufo. Nadie llora más bonito que Victoria Rufo, nadie. Pero como no lloraba el niño... Se ríe de todo. No, era muy payasito y dijeron, Derbez. No, no es cierto. Es broma. Oye, pero te pregunto algo antes de irnos a cortar. Ah, sí. No, no puedo ir a cenar hoy. No. ¿O cómo? No, no te preocupes. Yo estoy casada. Ah, perdón, perdón. Me fui, me fui. Pero eso sí. Dile con quién te casaste. Pero estaría padre que si nos invitara a comer para, pues, probar el salsa. Sí, se los preparo. Yo feliz de hacerles... Mira, la cocina... Pero yo no como. Te hubiera sorprendido. Digo, yo tampoco lo hago, ¿eh? Fue ahí porque me tocó. Pero no acostumbré a hacerlo. No, lo pruebas porque tienes que probar lo que preparas. Y luego ya cuando lo llevas a los jueces, pues, ellos deciden si estaba bueno o no. Estaba muy rico, pero el hígado no es fácil. Para la gente no es tan fácil. Hay gente que aunque esté muy rico, dice, no le entra, ¿no? Pero, pues, todo está en cuenta acostumbrada desde niño. Imagínate, está lleno de bilis. No, por ejemplo, en mi caso... De piedra. Sí, pero ¿sabes el poder de hierro que tiene eso? ¿El hígado? No, sí, el hígado preparado es una bomba de hierro increíble. Hígado con huevo. Pero, no, eso no es así, ya no me dio asco. Es sí, me dio asco. Pero, bueno, no sé. Lo que sí es que todo está en el paladar. Si de niños te acostumbran... Paté de hígado es rico. ¿Por qué no hiciste paté? Porque, ¿cómo lo haces? No tengo idea. Pues, lo más... Nadie te dice cómo hacerlo. Te ponen un hígado aquí enfrente. ¿Qué haces? Pues, como dice Tere, un hígado encebollado... Eso es lo más común. No, es como lo más... Ah, claro, no te dicen queremos un paté de hígado. No, no te dan una receta y te dicen... O sea, no hay magia detrás de que te preparen con unas clases antes. Sí, una semana antes. Ah, ok. Te enseñan a hacer... Porque ahí si haces una pasta, no puedes llevar un... No es romper un paquetito. Es aprender a hacer la pasta. Desde cero. Desde cero. Una tortilla nos haría... Pero, ¿de qué se hace la pasta? Tienes que hacer con harina de trigo y utilizas huevo. Pero, bueno, tú le preguntaste... ¿Qué quién va a llegar? Sí, sí, para ti... No, para ti quién es que realmente... Tiene. ...que te gustó su sazón. O sea, que dijiste... O sea, a lo mejor no llega a la final, pero me gustó mucho cómo cocina. Es que hay muchos que cocinan muy bien. O sea, que cocinan muy bien. También como Sandra o como Itzel, no. Pero Rosana, Nájera cocina muy bien. Litsi cocina muy bien. Pero Sandra e Itzel son la neta del planeta porque saben de repostería, saben de emplatados, saben de combinación de alimentos. Cosas que ellas ya se han preparado. Pues métete a sus redes. Te enseñan recetas de gourmet y todo, ¿no? Qué chistoso porque es Sandra Itzel, es la exmujer de Adrián Dimonte, que a mí me dijo Adrián Dimonte hace tiempo, nunca me voy a divorciar de ella, nadie cocina como ella. Y es muy ahorradora. No tira mi dinero. Bueno, claro que se divorció y fue un divorcio espantérrimo, que sigue en proceso. Pero yo no sabía que encima baila, porque entró a los reality shows de bailes y encima cocina. Dice que cocina delicioso. Sí, es un mujerón en todos los años. Que se merecería llegar a la final. Súper linda, súper amorosa además, pero tiene que estar en la final. ¿Y no te gustaría pasar con ella? ¿Y no te gustaría pasar con ella? No, 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 pero no, 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 no hago este, menos en un proceso de, como en el que están, menos, ¿no? Entonces, pero es una, pero es una chica que vale mucho la pena. Y lo que te puedo decir es que ella, al igual que Sandra Itzel, la otra, Itzel, lo que pasa es que ella se llama Itzel. Itzel, que se pone como, o la enfermera, ¿no? La esposa del Capi. Ellas dos son de alta cocina. Ellas tienen que estar en la final sí o sí. Y para mí, quien puede ser también, colarse dentro de las finalistas es Litsi. La cantante. La cantante. Cocina muy bien y pues tiene lo suyo. Entonces, para mí, ¿no? Y algún hombre que se pueda colar, porque tiene que haber un hombre en la final. Yo digo que tú eres un buen partido porque ve, cocina, trabaja, te canta. O sea, guau. Entre otras menesteres. Entre otras tareas. Bueno, ¿por qué no nos dicen en sus redes ustedes dos? Empezamos con las damas, Tere, por favor. Ay, muchas gracias. Pues que nos sigan en todas las redes sociales como Soy Teresoto. Súper fácil, Shani. Soy Teresoto con TH. Y más al ratito, que ya una vez aprovecho a las tres y media, estoy en el noticiero de Chumel. Ahí traemos toda la chisma. Va a estar buenísimo porque vamos a criticar ahí un poquito el playback de Dana Paola y de algunas cosillas ahí de las redes sociales. Ay, bueno, pobreza. Ya no es Dana Paola. Bueno, es que ya se quedó. Para los que la conocemos, si crecimos con ella, pues es Dana Paola, ¿no? Sí, ya no es Dana Paola. La palabra es Dana, en su nueva faceta como mujer es Dana. Pues es complicado, ¿no? No se lo va a quitar. Incluso hizo que le quitaran el nombre en Instagram a una chava que tenía Dana. Se lo quitaron por su... Pues es complicado. Oye, pero tus redes. Bueno, mis redes. Yo estoy en Instagram como arroba Agustín guión bajo Arana. En Facebook como Agustín Arana Oficial. Y en X o Twitter como Agustín Arana. ¿Y te gustaría entrar, ya que probaste el gustito de los realities, a la Casa de los Famosos? No. ¿Por qué? Porque es un experimento psicoeléctrico... Dramático. Dramático. Dice, yo cuido mi salud mental. Yo cuido mi salud mental. Te lo voy a decir. O sea, lo haría, obviamente, poniendo una lana por medio. Porque al final, tú vas... Si te vas a entrar a ventilar... A todos les pagan, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé. Pero que te paguen bien. Si vas a ventilar tu vida, tu intimidad en todos los sentidos, en un programa como ese, pues tienes que tener muy consciente muchas cosas. Empezando, empezando porque la tolerancia va a ser la base de todo. Porque si... Bueno, tú tienes tolerancia. Tengo tolerancia, pero si me llegan a la rayita y díjole... Con el celda me hubieras perdido, a lo mejor, un poquito de pasión. Sí, sí lo hubiera perdido. Oye, ya llegó, ya está aquí Nery Pedraza, de La Cumbia. Hazte para acá. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a nosotros! Que Teresita... A ver, vente acá conmigo. Tiene diente lindo, pero no lo encaja. Oye, Nery, aquí dice que eres musical de Cumbia y que tienes la cervecita con 12 millones de visitas. Sí, gracias a Dios fue muy fuerte ese tema. A ver, pónganos un cachito de la cervecita, ¿lo tienes? Habla de un desamor. Me quiero ver en el alcohol si no tengo tu amor. Ah, o sea, quiero ser... O sea, ¿le está echando la culpa de que va a ser alcohólico? Más o menos. Más o menos, un poquito. Oye, y Nery Pedraza, de La Cumbia, ¿tú hiciste este tema? Tú lo... Sí. O sea, ¿te pasó a ti? Sí. Tú fuiste el que se ahogó en alcohol por recepción. Sí, lo... No, no, a mí no me pasó. ¡Ah! A un amigo que... A un amigo que nosotros la composimos, que es de Puebla, que ahorita parece que así no está. Se creó este tema y la verdad está dando mucha... Mucho de qué hablar... ¿Y él se perdió en el alcohol? Eh, un poquito. Ah, ok. Un poquitito, pero pues ya salió, pero ahorita pasó a mi ocurrido, un accidente, en paz descanse. ¿Ya se murió? Ya. Ah, ¿no? Un accidente de tráiler. ¿Y que iba tomado? No, iba en juicio. Ah. Sí, pero pues ya este tema ahorita se quedó, pero sí está bastante fuerte, tanto en México como en Unión Americana. Oye, Neri, ¿y vas a seguir con... en sencillos inéditos, con música inédita? Sí, sí, sí ha seguido. Que viene de cumbia igual. Sí, sí ha seguido y ha estado todo un éxito ahorita, tanto en México como en Unión Americana. ¿Y desde Desamor? ¿Tus canciones de amor? Es de todo, tiene un poco, de alegría, de amor, de desamor, de... todo tiene un poquito. Pero todo en eso cumbianchero, ¿no? Es cumbiandero. Sí, cumbiandero, tropical, sonidero. Es que, fíjate, yo le pregunté a los ángeles azules por qué cumbia, dijeron, porque todo el mundo baila cumbia. Es que es un género que no pasa de moda, ¿no? Como hubo... hay muchos géneros que llegan, como duranguenses, todos llegan, pegan duro, pero se van. Y lo que es lavanda y cumbia y salsa, no, no se acaba. No se van nunca. Nunca se van. ¿Y dónde te podemos escuchar tus canciones, mi querido Neri Pedraza? Pues, podemos escucharla en plataformas y en estaciones de radio. ¿Y cuáles son tus redes? En redes sociales, ahí es Neri Pedraza, Guarapelo de la Cumbia Oficial, y los teléfonos de contacto, nada más. ¿Vas a estar presentándote en algún lado? Ahorita, para el próximo mes vamos a Bolivia, y en estos días vamos a estar saliendo mucho Puebla, Tlaxcala y Monterrey. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Agustina Arana. Al contrario, gracias a usted, Chani, gracias, Teren. Gracias a Neri Pedraza de la Cumbia. Muchas gracias. Gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos. ¿Todavía tenemos tiempo? No, pues vamos bailando con la cervecita. Vamos bailando con la cervecita de Neri Pedraza, por favor. Para el calor, Chani. ¡Gracias! ¡Gracias!